Con nuevos vuelos, servicios y atractivos, los destinos turísticos de Quintana Roo, próximos a alcanzar la oferta de 100.000 cuartos hoteleros, se preparan para atender a miles de paseantes que se espera lleguen por las vacaciones de verano. La Secretaría Estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, aseguró que la industria turística de Quintana Roo está lista para la próxima temporada vacacional a la que se esperan cifras históricas de ocupación hotelera y afluencia de visitantes. En el marco de la llegada a Cozumel de un nuevo vuelo de la aerolínea mexicana Magni Charters, procedente de la Ciudad de México, la funcionaria recordó que por lo menos media docena de vuelos nacionales e internacionales conectan a los aeropuertos internacionales de Cancún, Cozumel y Chetumal, lo que se reflejará también en una mayor afluencia de vacacionistas. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal, Notimex.